Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Mondays Air Standing. Hoy estamos trabajando en el E3325 que estamos haciendo el swap a M50. El motor ya está casi preparado para entrar en su nuevo emplazamiento, pero todavía tenemos que acabar el sistema de la calefacción, así que vamos a ello. Bueno, como podéis ver, hay dos tuberías que van hacia el radiador interior, que es el de la calefacción. La de abajo sería la entrada y la de arriba es la salida. Ya hemos montado los manguitos que van al radiador de la calefacción y ahora estamos acabando de pulir también algunas tuberías de anticongelante y del sistema de admisión. Pues como podéis ver, aquí hay algunas líneas que son del anticongelante y otras que son de aire. Y algunas hay que hacerles algunos empalmes y en otros hay que taponarlas, porque simplemente no se van a usar. Bueno, pues ya tenemos el motor todo preparado y listo para colocarlo en su sitio. Bueno chicos y chicas, el motor ya está adentro. Hemos conseguido poner los dos soportes de motor y el soporte de la caja de cambios. Así que ya hemos terminado por hoy. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.